Hace 209 años fue nuestra independencia. México lo celebra cada 15 de septiembre. ¿Y tú? ¿Eres realmente libre, independiente y soberano? Esto, como todo lo que te cuento, son cosas que he vivido, que he sido testigo, son para ti, son para Lucía. Un 16 de septiembre de 1810 inició nuestra lucha por la independencia de México. Así nos lo enseñaron a miles desde la escuela. Quien no ama a su patria, no ama a su madre, dijo en una canción René Pérez. Y yo amo a mi patria como amo a mi madre, así, incondicionalmente. Y por eso celebro nuestra independencia. Hace más de 200 años que un cura de nombre Miguel Hidalgo mandó hacer sonar las campanas de su iglesia para juntar al pueblo e iniciar esta lucha para independizarnos de España. Cada año esto lo celebramos los mexicanos y como dato curioso te platico que lo celebramos el día 15 de septiembre. Porque un presidente que tuvimos, don Porfirio Díaz, cumplía años ese día. Y así juntamos la pachanga, dijo el señor. Hasta un ángel se mandó a hacer el don allá en la calle Reforma en la Ciudad de México. La cosa es que este día es muy especial porque todos celebramos. Unos estoy seguro que no saben nada de la historia de nuestra independencia, pero ¿qué importa? Si lo que vale es que por mucho creo que es uno de los días en los que olvidamos si tenemos un mal gobierno o si estamos mal en clases o cualquier cosa. Ese día no me importa lo que pase. Lo que quiero es gritar ¡Viva México! El desfile, la plaza de tu municipio llena por una noche con luces y banderas, los grupos musicales, la pirotecnia, la campana y el recuerdo. Aunque sea por una noche el recuerdo de los que lucharon por nosotros, de los que encabezaron estos sentimientos de la nación. Que viva Hidalgo, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Matamoros y Morelos. Que vivan los héroes que nos dieron la patria. Independencia, independencia. Se relaciona con la noción de libertad. Eres capaz de actuar, hacer y elegir sin tutela de nadie. Y eso es lo que yo quiero que seas. Libre de todo. Morelos dijo que la libertad primera es la del alma. Y quisiera comenzar por eso. Ser libre desde el alma. Sentir lo que tú quieras sentir. Elegir lo que quieras elegir. Y actuar como quieras actuar. Muy pocas veces valoramos cosas como la salud. Menos vamos a valorar la libertad. Y eso al menos en esta tierra mexicana. Se la debemos a muchos representados por los que mencioné hace un momento. Valoremos lo que somos y de dónde venimos. Respetemos y honremos a los que lucharon por nosotros, siendo libres desde el alma, como dijo Morelos. Y si sientes que algo te ata, libérate. Es hora de independizarte, de elegir lo que tú quieras, de sentir como tú quieras. Y celebra. Festeja como tú quieras, pero siente. Siente al menos por una noche el orgullo de ser mexicano. Disfruta de su comida, su trago y su música. Y si vas a festejar de la manera que quieras, es porque eres libre. Es gracias a los que lucharon por nosotros. Por eso, ama y respeta tu patria, tus raíces. Siéntete orgulloso y grita, ¡Viva México!